Semana de conflictos en MasterChef Celebrity. Luego del repechaje, regresaron a las cocinas más famosas Juario, Denise Más y la Tigre Zacuña. Y lo que les puedo asegurar es que su regreso no pasó desapercibido. Buenas noches, familia. Sí, lunes. Y aquí estamos arrancando una nueva semana. Y hoy ya es momento de la verdad. Hoy no hay lugar para los débiles. ¡Celebridades, adentro! ¡Vamos! Luisa, Juario, Katy. Juario, que ingresó en repechaje bien. ¿Quién? ¿Qué haces acá? Ahora, cuidado. Acá me tienen. Volví. Ahora, que se agarren porque vengo con unas ganas de divertirme y de ganar. Obvio. Tigre Zacuña, bienvenida de nuevo. ¿Cómo están? ¡Bravo! Porque en estas cocinas se encienden las hornallas y también los participantes. Juario y la Tigresa se vieron cara a cara luego de que la boxeadora le haya criticado su sentido del humor y tuvieron un fuerte cruce. La Tigresa en su momento le dijo a Robertito algunas cosas que va a tener que aclarar. Especial con Germán. Germán es muy, muy malo. Te hace sentir que sos una mierda que cocinás para él. Martiti que dijo a mí me criticaste, me dijiste que me ibas a agarrar a trompadas. Sí. Acá en un gimnasio, me gustaría tenerlos acá en un gimnasio. A los tres, mira, los atiendo, no saben cómo, ¿eh? Yo a Germán lo que quería era agarrarlo en un ring. Ah, en el ring. Y le dije, claro, pero no trompadas. Simplemente decirle, este es mi lugar, es mi espacio y acá es donde yo sé. Ah, claro. Eso quería. Pará, ¿hablaste mal de Juario? ¿Cómo? ¿Qué dijo Juario de vos, la Tigresa? Soy mala leche, dijo. Dije que en momentos se quiere hacerla chistosa y no es chistosa. ¿No te pareces chistosa? Mirá el programa, mi amor. Y entra Juario ahí todo como enrostrándonos el triunfo, ¿viste? Mala leche, mal, ¿viste? ¿Su picante es? Juario se quiere hacerla chistosa y a veces no es chistosa. ¿No te causa gracia? Hay cosas que no, o sea, yo entiendo. Hay veces que es graciosa, pero a veces no. Eso me encanta de vos, que sos re directa, Marce. Sí. Soy yo la que siempre está en guardia. Yo no le tengo miedo a la Tigresa. ¿Cómo te cayeron esos días? Mal. Me cayeron, me cayeron mal. Me sorprendieron. Dije, ¿qué pasó Tigresa? Éramos amigas. Me había parecido raro. O sea, tanto enojo por unas batatas. Y un poco le comentaste a Santi que, puertas adentro, ustedes habían tenido una conversación que nada que ver con lo que después se vio al aire. Yo fui porque la Tigresa, voy a decir, la Tigresa hay que tener miedo. Pero no, yo fui tranquila y dije, yo Tigresa me dijeron que dijiste tal y tal cosa de mí. Me dijo, no. Y después cuando veo el taxi de Robertito, digo, ¿qué? Sabemos que ella, arriba del ring, es una excelente vocadora, luchadora número uno. Ahora bien, en las cocinas, ¿le tenemos un poquito de miedo? No, no le tengo miedo. Arriba del ring, le tengo terror. Ahora en la cocina, no, no le tengo miedo. Además, Denise Dumas fue otra de las participantes en Regresar y su relación con Damián Betular va de mal en peor. ¡No me peguen el pan arriba de la pechuga cruda, me vas a matar! ¡No! ¡No! ¡Ay, me grita! ¡No! ¡Pero pará! ¡Andate! ¡Andate de tu lado! ¡Andate de acá! Raja, raja Damián, raja de acá. Me va a matar de... ¿Qué? ¡No, no! De contaminación cruzada. ¡Qué miseria! ¡No! Contaminación cruzada, Amanda. No, ¿ves que es tóxico? Pero si después van a comer el pollo. ¡No, cambia ya! ¡Estás crudo! Aunque sea arriba de las mesadas esta limpia. ¡Eso! ¡Muy bien! Pará, ¿estás bien? No, con ese cuchillo tampoco. Dale, el cuchillo. Lo iba a limpiar, además. Lo limpio y corto el pan. ¡Ay, Dios! ¡Otro! ¡Hay cuchillo de pan ahí! Acá. ¡Eso! Dale. Cortá otra. ¿Ves? ¡Está muy blando! ¿Está bueno? ¡Está buenísimo! ¿Está bien? ¡Ahí está! ¿Muy grueso eso? No, no me gusta grueso. Y lo afrotajo. ¡Ahora! ¡Ay, no puedo! ¡El asco! ¡El asco! ¡El asco! ¡Acá, asco! ¡Todo apoya la tabla! ¡Todo apoya la tabla del pollo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chau! ¡Chau, cuira! ¡Va para las casas! ¡Chau! ¡Contaminación cruzada! ¡Contaminación cruzada! ¡Lueva! ¡Listo, me quiero ir a mi casa!